Camilo Romero, el embajador de Colombia de Argentina, el nuevo salpicado por el escándalo en la UNGRE. Estas son las pruebas. El exdirector de la UNGRE, Olmedo López, entregó un arsenal de evidencia ante la Fiscalía General sobre funcionarios públicos y dirigentes políticos que tuvieron participación en el denominado Cotlave. Semana tuvo acceso a una nueva documentación en medio de la investigación que se adelanta por los hechos de corrupción que se presentaron en la celebración irregular de millonarios contratos en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, UNGRE. En uno de los documentos, el exdirector de la UNGRE, Olmedo López Martínez, entregó los nombres y cargos de dirigentes políticos y funcionarios del gobierno Petro que tuvieron conocimiento y participación directa en el direccionamiento de estos contratos. En el informe de investigador de campo enviado a la fiscal novena negada ante la Corte Suprema de Justicia, se anexan los detalles entregados en el interrogatorio que rindió el 24 de junio Ormeo López en la Fiscalía General. En Dijat, diligencia judicial, el exdirector de la UNGRE, anexó abonados telefónicos y chats. En el punto 7,13 que hace referencia directa a los contratos de obra pública a los municipios Cotola en Córdoba, Saravena en Arauca y Carmen de Bolívar en Bolívar, y que como se ha conocido tuvieron un valor de 90 mil millones de pesos, el exdirector de la UNGRE, reseñó la participación de un nutrido grupo de personas que violaron por su direccionamiento. Por su trascendencia, el agente policía judicial pone de presente que uno de los abonados que anexó López pertenecía a Camilo Néstor Romero Galeano, ex congresista, ex gobernador de Nariño y, así, para la época de los hechos investigados, embajador de Colombia en Argentina. Con negrilla y subrayador de informe, agrega, para ser tenido en cuenta en la respectiva compucha de copias a la Corte Suprema de Justicia. Para soportar su dicho, López entregó copias de los chats. En una conversación fechada, el 3 de mayo de 2023, Romero le envía cuatro hojas de vida de personas que trabajaron con él en la gobernación. Por el contexto de la conversación, se puede inferir que ya habían hablado del tema en un almuerzo. El 28 de diciembre de 2023, según señalan los chats, Bolívar López cuadra un almuerzo en esa misma tarde con Camilo Romero. En esa oportunidad, el embajador lea instrucciones sobre el encuentro. A la 1.05 la tarde, Romero le asegura que llegó antes y que lo espera en el lugar acordado. A la 1.30, tras llamarlo, le dan instrucción clave. Dale, cuando entres, vas a la izquierda. Ahí estoy con la familia, pero tú y yo almorzamos en otro mes. Agrega la comunicación. Los otros salpicados. La lista se extiende en varios numerales para citar a Fernan Venado, identificado como un asesor del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien habría participado en el denominado complay, que se realizó en la Casa de Nariño y en la que se fijó la forma en cómo se iban a entregar contra él. En otro de los apartados se menciona a Germán Rogelio Rozo Añez, representante a la Cámara por el Partido Liberal y quien fue presidente del Directorio Liberal. En esta parte, el informe también pesa para ser tenido en cuenta la respectiva compulsa de copias a la Corte Suprema de Justicia. Finalmente se menciona a César Augusto Manrique Soacha, quien fungió como director general del Departamento Administrativo de Función Pública. Estos nombres se suman a los ya mencionados por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, el ahora ex ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, los congresistas Andrés Calle, Iván Name y Karen Astrid Marrique Obrado, así como el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González.